debería bajar el volumen a esto pero como que se lo bajo lo que más pudo ahi si jejeje ya están adentro porque yo ya estoy adentro donde se jugar hola las 100 pinche perro pero porque pinche perro ay estoy más contenta voy a jugar ayer jugué que el player puta madre que le ponen un nombre tan largo el pvg ayer lo jugué en hd 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 y también el overwatch en hd jugándolo fue hermoso la cara es loca loco vamos a jugar vamos a jugarnos overwatchita mentira mañana va a estar gratis el overwatch estoy super fuera de de noticias no tengo idea de lo que hay ahora está gratis el overwatch mañana guay alguien me explica el aniversario no porque está gratis mañana ya pues yo invito yo invito suena como yo voy por los tragos ay verdad que tengo que cambiar esto soy tan no ay 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 social cross el drago están invitados aló 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 sí aló sí sí de hecho sí por si alguien también ya lo bajé draco ya lo bajé un amigo me dijo el daiser de hecho el daiser que es como reconocido aquí en twitch me dijo el outlast está gratis en hambre y le dije y de hecho la página estuvo como caída un montón de veces pero en una de esas que sí funcionó y le dice a ver un outlast muy bien hola como estamos todo bien todo bien como estuvo ese 18 oye el drago ahora esperate el drago siempre está con problemas de audio ¿no? ¿cómo es eso? la otra vez pasó lo mismo ¿no? no sé qué pasó la otra vez está muy fuerte ah no el drago sí funciona y el cross no funciona ah sí el cross el que tiene no la otra vez era el que estaba con problemas que no podía hablar y que no y si jugamos unos arcatez bueno cross que nos acompaña aquí en alma y presencia vamos a jugar ya hola a todos hola a todos oh cross ha aparecido buena cross existe existe es una leyenda oye sí zinc me encantan los nombres que se ponen zinc ¿podría jugar el outlast aprovechando? o sea es que ya lo fue pero había como una extensión en Humble's Rumble gratuita sí así que yo dicen que es brígida ay no sé vi unas imágenes y se me pararon los peritos así que dije uy ya estoy condenada a jugarlo porque ya jugué el uno ya entonces oye vayamos a junker time bueno ustedes ustedes estuvieron jugando estos días porque yo recién ayer me enchufé y fue horrible yo creo que ahorrado oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te escucho? ¿te escucho con eco? no ahí sí no que fue porque si bien tengo ahora la última tecnología tengo que ver los mensajes por el celular del Twitch porque si no no tengo idea de lo que están escribiendo si es que escriben algo ¿estás con una sola pantalla? si no mi pequeño espacio de trabajo y juego es pequeño es muy pequeño me cabe una pantalla de hecho compré de estas pantallas que son alargadas hacia los lados y es hermoso para trabajar muy bien ¿quién es? ¿mike y canoles? canelón canelón mike y canoli qué chucha oye no no voy a hacer litzing ya yo asumí no no asumí sino que avisé mi pequeña retirada porque no tenía dónde jugar así de simple no tenía nada y ahora gasté mi alma tuve que no no quiero decir la palabra pero sí entregué mi alma cuerpo y gloria para tener todo esto y de hecho aún tengo que ay esto se ve tan hermoso en HD ay quiero ir de mercy lo único que quiero es ir de mercy todo el rato oye cross ¿qué onda? cross 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 ¿dónde estás cross? cross no pero sí no voy a hacer litzing que no by the way ok están hablando acá al lado no pero sí igual te voy a dedicar un rilipsing en conmemoración a mi ausencia pero va a ser uno nomás y voy a tratar de que a giant gorilla que chistoso no había escuchado eso voy a ocupar a la nueva mercy que ahora dispara que ahora es terrible OP nueva moto hola puede ser debe ser la violencia la única solución hola narcolembio tanto tiempo a mí no mira como te geleo mira como te geleo oh mira como te geleo y mira como te geleo oye oye me gustó caleta este tata va de vuelta muy entretenida sí grande tiene patrón eh pero por qué tú encima de ahora que veo todo en HD tan fluido las cosas se mueven de otra forma de verdad estoy como fascinada ahora puedes fuerte tranquilo es que es es hermoso espérate espérate ¿qué se me está poniendo? oye no lo puedo reír dude what the fuck ah verdad que ahora el si ay el ulti es diferente ahora es el ulti ok espérate 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 igual como que pasamos como que pasamos rápido sí mira como te geleo es es vuelto el alcohol me ha vuelto uy así ni que chico no pero es hermoso esto no pero por qué siempre el mono se me muere voy a poner OP en un rato miércale miércale no sé qué hacer acá eso fue un primero horrible oye como que go away I saw her first what the dude no estoy busy ay dios miro ya me fui por otro lado por qué me dejaste me abandonaste estaba esperándote chico ay verdad que no con cuál se hace con cuál se hace ahora con la E que me ha reído con chismal no pero hoy esa fue ella la otra vez esa fue ahora es con la con la E pues tienes razón sí con esa otra y a uno y a uno a uno mira uy uy ahí hay una widow ahí desgraciado ay como que me falla la qué pasó yo era tan pro antes con la Mercy ya no somos como antes me voy una semana y media y quedo terrible chamba matanos a todos uy me encanta esta etapa de verdad de verdad ay no me dio miedo ay mira ay y ahora sí no fallaré en este no fallaré no fallaré hoy creo que se me acabó la música tututututu jajaja 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 what the fuck jajaja oh hola nuclear vienes a perder un arranque en lol uy que pelita No me hagan jugarlo nunca, por favor Que uno, soy mala Dos, soy mala Tres, soy terrible Y cuatro, no me ha gustado Como que ya No sé ustedes ¿Cómo? Prefiero después de disparito Puntitos para la mente No he perdido el toque Me faltaron los res Sí, me faltaron los res Que todavía no entiendo a quién es la E Como que apretaba la Q y decía ¿Por qué ya no se reviven? Y yo era como, no, es la E Estupidad, estupidad Sí Es que es lo que se acostumbra Sí, yo sé que estuve practicando Pero después de estar una semana como fuera de las pistas Ya no es lo mismo Oye, y el cross El cross de uno Ah, mira, me ganaron la Mercy muy bien Porque yo quería ocupar a la diva Que ahora también está OP Todos somos malos cuando partimos Es una ley de las armas Sí, pero no vengo partiendo ya O sea, llevo un rato Ah, no, tú dices el LOL No, LOL soy un desastre, olvídalo No, es que sé que no me gusta No me gusta LOL No me puede gustar LOL He intentado jugar un montón de veces Y no puedo Como que sencillamente me supera Aparte que el clusterfuck de colores Cuando están todos tirando se puede Acá por lo menos cacho a quien soy Pero en el LOL no tengo ni coño idea ¿No te ha pasado? ¿Claco? Es que juego repo con LOL Yo A ver una jugué O sea, hace como dos meses que ya no juego En verdad Porque Nunca me Me llamó la atención Y nunca le enganché De los Y de repente era como Una lluvia de colores Y había que apretar como todas las teclas Y el que apretar las teclas más rápido Sí Y no, encima Es como una lluvia Literalmente Una lluvia de colores Y de repente a mí A los tres segundos Pantalla en gris Y está muerta En serio De verdad De veritas De veritas De veritas No, si El LOL no es FOME Pero es otro tipo de gusto De verdad Así es Es otro estilo de juego Que no me viene A mí no me viene Coño madre Verdad que ahora Ah Uy Qué onda Se lanzó Me hace un momento Ah Me carga El Senyata ¿Por qué siento Si alguien está No, no, no Tengo un tiempo acá Ay ¿Dónde está el que un rack? No lo veo A tu De izquierda Ahí está Puta madre No te cofre No te cofre No te cofre Fuck you Fuck you Fuck you No, no Creo que de verdad Que tengo misiles OP Y se me ocurre un salvo al último Y afrento una muralla La mina mala Hay un cantado Pero ¿Quiéname gilea? Cuando queda la cagada Me bajan los FPS Eso es como una triste Vengo a costar una triste historia Ya les voy a tirar Eso fue suicida Eso fue estúpido de mi parte Oh yeah Super estúpido Estoy super fuera de training con D.Va Estoy jodiendo Oh buena Me voy a matar Me voy a matar No, pero ¿Por qué es esto? Hijo de la Mísima Ay, pero ¿Qué es esto? No 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 Maldita desgraciada Maldita desgraciada Uy Uy Necesitamos No sé que no hay No sé si es verdad Es super cruel de mi parte Lo siento nuclear Pero es que estoy tan feliz De tener esta máquina Oh gracias al amor Había dado friendship No No confío en esta máquina No confío en esta zona Muérete Mira esta desgraciada No sé si es la que no hay No hay Aguente del Lo siento No hay Mirad No hay 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 Falta aquí, falta poner un poquito más de internet, parece Si, igual, eso me gasta Entonces es que hay que buscar a la Mercy Porque la Mercy es la desgraciada ¿La desgraciada? Muérete Oh, desgraciado Ya tengo que concentrarnos Concéntrate, concéntrate Yep, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die Fuck Puta madre Mira esta desgraciada Mira la desgraciada me fue a un pierdo A mí No, pero gracias a la Mercy Tengo un pedazo, imagina Sí, porque obviamente yo no compré estas cosas sola Yo no soy tan pro Vaya no, corte, corte, corte Uh, verdad No, no entre Puta, ya morí No sé qué hacían Habían como tres de ese tipo Que estaban atrás, así Desastre sobrenatural Dolly chupa Yo cacho que no maté a nadie Sí, pero sí Me la compró mi amor No, no me la compró Yo fui un fanígero Pero con la mucha ayuda El amor de tu dinero El amor de mi dinero Yo creo que Oh, qué buena la Alzheimer Pero un cacho Lo hicieron ¿Qué clase de nombre es ese? Gabriel, pero como de modo de Como Mira, dos eliminaciones La hueá pink Uran eliminaciones Y fueron dos Esto es un Esto es muy triste Este es un momento penoso Esto es triste Ay, no Esto no tiene nombre Oye, ¿el cross? ¿Dónde está? ¿Cross? ¿Estás vivo? ¿Cross? ¿Cross? Está concentrado Sí, sí Estaba concentrado Ah, muy bien Ya Ahora sí Yo jugué como el Loli ¿Con Mystery Heroes? ¿Ten deep that much? ¿4-4? ¿O 8? Ah, espérate Está Searching Game Ahora sí A ver este No sé qué es ¿Juego? ¿Qué colocaste? No sé ¿Sorpresa? ¡Puerta! Ah, tres Tres, tres Ah, ya Oye ¿Cómo que? ¿Hasta qué hora juegan Que va a comenzar La teleserie? ¿Qué teleserie Nicolair 1? ¿Qué teleserie? Piquea, piquea, piquea Pues sí estoy piqueando Te piqueé Ah, ya ¿Verdad? ¿Andas de ver algo más Entretenido Que teleserie? Las teleseries Vale La verdad que ahora puedo Pique una poquitito Ahora La clones del ciclo Toma Todavía La Deja El equipo está en tus manos Ah, encima Mira, ahí estamos los dos muertos Kroos, confiamos en ti Kroos no dice nada Ah, me llamo Nicole, por cierto La que se está... Ah Entonces Nicole Nicole era... Yo pensé que era el hombre Ok, perdimos la ropa No está ni Nicole Ay, pero Nicole, ¿cómo vaya a ver ahora? Ya me voy por la gila Pero depende Depende de donde sea, ¿no? Sí, Nicole, ya entendí No, pero ¿Cómo? ¿Qué vaya a ver? Tú teleseries Tú eres una chica Piú, piú, así que no Esto es mejor que una teleserie Esto es una teleserie Claro, aquí hay amor, desamor Se echan putea Menos mal los conozco Porque si no me estarían puteando Claro No te mueras Te voy por detrás Por Detroit con Chimimare No, me voy a rotar, me voy a rotar Bueno, bueno, bueno No, me voy por detrás Sí, ahí van Nu, es por detrás ¡Sí, ahí mismo! Ah, allá, allá ¡Muchas! No me voy con Chimimare No lo veo, no lo veo Ahí sí Sí rodeo ¡Coró! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Help, help, help! ¡Help! ¡Mirenas! ¡Ay, sí! ¡Mercie! ¡Muy bien! ¡A la María Elsa! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, Nicole, si sabía que era mujer en Instagram, pero es que aquí en el Twitch no tenía ni idea cómo te llamaban. Oh, te voy a ver ya. Todavía no pierdo de repente. Veo a la María Elsa. ¿Cómo puedes ver a la María Elsa, Nicole? Ya, por favor, explíqueme. Todos flotan y vuelan como se ve allí. Ya, aquí en esta modalidad de juego, uno simplemente se mata. ¡Kanbang! ¡Kanbang! ¿Quién murió? ¡Yo te he criado, weón! ¡No, weón! Pero, pero, espérate, espérate. No, no había. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, bicho! Están haciendo callar. Puta la weá. ¿De qué puedo ir? Ya, hay un rack. Es que no puedo ir más de Mercy, si ya ganamos de Mercy. No, no puedo ir de Mercy. Ya, Nicole, esta es otra modalidad. Están jugando, son tres versus tres. Entonces, los primeros tres que pierdan ganan. Por lo general son... ¿Cómo? Tres versus tres zoom. Sí, pero los primeros tres que pierdan ganan... No perdónenme. Los primeros tres que ganan, ganan. Ah, sí, los primeros tres que no mueran, ganan. Ahí está. Ah, es verdad que ahora ese también es tan chulado Me está jodiendo que ya te moriste Muérete Puta madre que vamos a morir a esta mujer Váyanse, no tengo todas las extensión Ese nombre me anoxicente Es Neo, y El接 se murió Nunca me gustó esegua Y no que quiera ocultar nada Simplemente le dije que nunca me gustó, porque aún que no amo uno, así... Les vengo a contar esta triste historia. Vaya, si yo tengo toda esta atención, puto... Nicole, ¿estáis bélica? Y sí, sí, que andan bélicos. Y yo estoy súper mala. Salimos súper chupas. ¿Qué querés que te digan? ¿Quieres volver a Enjun? Desastroso. Fue horrible. Horrible. Espérate, ¿qué había hecho? Ah, 3 vs 3. Ya, vayamos con... Miel, tu pasada te condena. No me condena. Oh, ¿por qué no me dejó? Ah, porque... No me deja. 4 vs 4. Es que no somos 4. Pero... Igual no debería sumarse otro más. Por lindo. ¿Qué pasa? Se va a agregar alguien más. Ay, sí. Vi unos videos donde eras Miel. Me estás... Nicole, ¿tú también? Oye, ¿qué les pasa? Son unos sapos. La hueá dulce. Son unos sapos. Me perdí. No, es que mira. Antes de ser Lilo, yo me llamaba Miel. Pero Miel duró muy poco. Ya. Porque la maté, ¿no? Ya, es como el pasado oscuro. Mi pasado oscuro, Miel. Sí, no. En realidad nunca me gustó el nombre Miel. Miel venía de otro sobrenombre y se derivó Miel. Y en realidad no me gustaba. Así que por eso me lo cambié a Lilo. Lilo es más parte de mi personalidad que Miel. Miel es demasiado dulce. Y mi alma es muy oscura. Ah, muy bien. Muy bien. Con mirada extraña, sí. Oye, va a empezar a perdonar nuestros pecados por niña. Niña, por Dios. Oye, ¿ustedes tienen más pecados que yo? Por andar mirando cosas que no deberían. Sapos. Ya, pero la raza de Guadalupe no va a proteger. ¿Por qué Lilo? ¿Quieren la versión profunda o la versión corte rápido? Yo les voy a dar la corte rápido porque la profunda es muy personal. No, me gusta Lilo de Multipass. De... El Quinto Elemento. Muy buena película. Muy buen personaje. Esa es una de las pocas razones... No, no. Una de las tantas razones por las que me gusta Lilo. Aunque Lilo de... El Quinto Elemento se escribe distinto, pero... No vamos a hacerlo. Ponernos adquisitos tampoco. Ponernos Lilo... Lilo... ¿Por qué esto se demora tanto? Oye, Kroos sigue desaparecido. Kroos nos acompaña en alma. En espíritu. En espíritu, sí. ¿Vamos a hablar por Kroos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo sería la voz de Kroos? Porque te juro que no lo escuché nada. Pero sí. ¡Escuché! Era como... Lucia... Habló dos veces ya. Como tan... Pero es que ya no recuerdo su voz. Este recuerdo desde la lejanía. ¿Y por qué Kila? Bueno, por dos razones. Porque en realidad se dice Kila. Y es en otro idioma y significa luna. Y también porque lo encontré en trenes mío. Porque es como de loquilla. Y va más acorde a mi personalidad. Así que va... En dos sentidos profundos. ¡Cucha madre! No elegí ninguno. Merci. Pero voy a estar overwatchando a ustedes. Conche madre, buena amiga. Por favor, Drago, que no te mate. Es que eres como los primeros a morir. Me han botado en primera línea. ¿Tú te ponías en primera línea cuando te ponías para gelear? Ya que ver... Tengo que ocultarme porque me dan miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Ay, no te creo. No te mueras. Ay, por la mierda. No, 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 no. Mira la locura. Apreciación de ca... Mita desgraciado. Oye, no me toca a nadie. No, que, que, que. Oye, que son insolentos. No, 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 no. A mí recién me mata. Mátenlos a todos. Tengo... 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 Ay, 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 ay. No, 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 no. Escuché, mi madre. No... Cuidado con cabecera. Con caeces... ¡Bah! Con caeces... ¡Eso es la paz! ¡No, de nuevo tú no! ¡Arriba! Ya no, mejor... ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ay, se me acabó el momento Heise! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ayúúúúú! ¡Uy, estamos a pati! ¡Ay, este está más entretenido! ¡Cochilario me va a estar cercano también! ¡No! ¡Arriba, cross! ¡Puta madre! Cuéntale a tus amiguitos con los que juegas que yo soy tu crush ¡Se sincera con ellos! ¡Nijo! ¡Estás siguiendo por el chorro! ¡Ayúúúú! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No estás a mí, no estás a mí, no estás a mí! ¡No, no me voy a salvar! ¡No! ¡No te creo! ¡Puta madre! ¡No estoy sola! ¡No sé dónde están! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Puta madre! ¡La gordo se me fue! ¡La gordo se me fue! ¡La gordo se me fue! ¡Tomar sola! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ayúú! ¡No estoy conchata madre! ¡Síúú! ¡Cachaique... ...pasamos de estar en el link... ...pues a ver... Ya, ok, vamos, vamos, seriedad, seriedad, pero, oye, ya, pero, 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 ¡Ah, no, no! No me creo ni eso más, ¡conche madre! Pero, sí, me conto a viajar, señora. Me has puesto muy ocupada, así que este romance va a ser posible. Mira, el desgraciado. Oh, 29. Todavía, todavía me, 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 con la cuila, eh. Pero, 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 what the fuck, Widow? Si, de hecho, sí, ¿por qué una Widow? Te voy a matarte, oye, es que una Widow. No, 23, 9. Estoy por contarles esta triste historia. Puta... Pero Draco, ¿por qué querías...? Bueno, en realidad a la misma altura ya somos... Oh, pero bueno, ¿eh? No, de hecho, bien, Draco. Bien. ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me escondiste, hielo, hijo de! Desgraciado, desgraciado. ¿Dónde faltó? ¡Mira! ¡Mira! ¿Estamos saliendo chuca? Oh, espérate, ¿no? ¿Para dónde me fui? No, pero se va a morir el... Se tiró solo el chacho. ¿Va a morir? ¡Ay, tengo miedo a no se ocupar este ulti! Oh, mira que desgraciado. Es que no me acostumbro al ulti de la Mercia ahora. Me gustaba gelando. Es raro porque como que se supone que soy más fome. ¡Calla! ¡Te odio! ¡It Jaime! ¡Ah, eres el único que saco la cara por el equipo! Lo hice horrible. Nicole está muy loquita, ¿cierto? No importa, me cae bien. Me cae muy bien. ¡Vamos! ¡Pensamos de nuevo! ¡Ja ja ja ja! ¡Estoy muy bueno en el que hay salto! Está bien, si hay que practicar Menos malo, estoy jugando Ranked ahora con la mercíbula ¡Ay! Tengo que practicar, estaría dando ¡Pela! ¡Pero si pobre! ¡Pobre! ¿Dónde están? ¿Por qué yo estaba afuera? Si le voy a matarte, ¿qué? Están acá, al medio Uy, no te creo Sí, sí, ya lo vi, de hecho Ayuda, ayuda Oye, el Kross me durvió Kross Kross, no Vi su cuerpo, vi su cuerpo No, ya, 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 está muy lejos Ay, ya fue Vamos a... ¡Uy, la tránsula! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llevamos allí de abajo! ¡Conchismare! ¡Ah, bueno! Me están andando por la espalda ¡Los! ¡Conchismare! Tengo... Tengo miedo del agüido No, 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 no ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está el Kross? ¿Dónde está el Kross? Kross, me perdió ¡Conchismare! 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 ¡Me metieron! ¡No! ¡Eso se fue un estúpido de mi parte! ¡Con la chucha! No debía haber hecho eso Sí, no, pero me metí así En el nido de las cabezas ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo dejó todo! ¡Viva, viva, viva! ¡No! ¡No! ¡En la creta! ¡No, no, 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 no! ¡Conchismare! ¡Atráns! ¡No, no, 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 no! ¡Con la chucha! ¡Con la chucha! No sé si me pega el internet Mmm... No sé Yo estoy jugando bien Posiblemente pueda ser un internet Es muy probable Lo cual sería súper Es verdad Como... ¡Eeeh! ¡Uy! ¡No! ¡Graciorno, te muero! ¡Esperatelo! ¿Por qué se me murió? ¡No! ¡No te mueras! ¡No! ¡Adiós! ¿Me he... ¿Me he... ¡No! ¡Adiós! ¡No te muere! ¡Chao! ¡Chao, roso mío! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno, me lo vas a ver. Pero yo por lo menos no estoy jugando con nada, y estoy jugando con HD. Eso es importante. Para mí eso es importante. Vamos, hasta la gana. Ah, dale, 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 dale. El cross es el que más se me pierde, donde más el mundo me va. ¡Cuantos de margen! ¡Cuantos de margen! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Cuantos de margen! ¡Ay Dios santo! ¡Me queda nada de mí! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me van a matar, me van a matar, me van a matar! Y... ¡Bed! Ah, no alcanzé a llegar. No, 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 no. No, 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 no. Esta va sola. Sola, esa, parada. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Vamos, cross. Yo creo en el poder de la forma. Ah, que chiquita. Están todos juntos. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ayuda. No, 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 no. Estoy aquí, estoy aquí. No, ya, estoy muy bueno. No, esperate. Ya, grup, grup, grup. Voy. Ey, creo. Llegué como... Muy bien, muy bien. No, pero no te vayas! Ayuda. 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 ¡Horraaa! ¡No! ¡No! Júntese, júntese ¡Ay no! Está ahí, está ahí muy lejos, espérate, voy para ahí ¡Voy para ahí! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me vieron, me vieron! ¿No puedo salir de aquí? ¿Está todo acá? ¡Ay sí! Estamos acá afuera, estamos acá afuera ¡Uh! ¡Ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh, qué fea! Eso fue mucha fea Maldito desgraciado Y fue a perseguir a mi pobre alma, desamparada Y... Adiós Chau ¡Uff! Esos gilios ¡Ay qué mal! ¡Tres Lucas! ¡Déjele! ¡Eh! ¡Era más chévere! No, chicos Probablemente sea que mi internet no le está... No le está dando para el Twitch Jajaja Porque estoy jugando súper... Súper contenta ¿Qué queréis que le digan? No tengo laca No tengo nada Estoy jugando feliz Pero parece que para la transmisión Está guateando heavy Parece que... Pero es que Nicole... Nicole... ¿De verdad? 8 Mega Pero es que Nicole... ¿De verdad? 8 Mega Ya voy Está mal espera ¡4 Mega! ¡Ya! Entonces no me culpen Yo estoy jugando re bien Oye... ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Como que ustedes ya empezaron a pegar Sigamos a la espera Algo que va Escuchemos... Ah... Ahora sí Ah, pero al picho se le pegue Güey, el picho tiene 8 Muchos Mega Más que yo Entonces debe ser mi internet Y se supone que tengo mucho internet Se supone Es que tengo 120 Pero no creo tener ¿Y de subida? Uy, de subida No sé, no le creo Se supone que tengo 120 Pero cada vez que hago el test Me sale como 46 Con Como con 17 de subida No sé Hay que arreglar este tema No, si la compañía No habla Adiós Uy, maldita desgracia Que alguien me tiene Que alguien me tiene Acá, acá, acá Ah, bueno Uy, los tenemos ahí Adiós Uy No, 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 no Ay, no, no, no Uff 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te odio HitGi! ¡Mira que son pesados! ¡Muélate! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Buena Cruz! Eso fue mucha buena ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Conchita madre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Madre! ¡No! Sí, pero tengo la velocidad de internet igual Si se dan cuenta en el stream no Menciona no tan bien como yo que paso Como les estoy diciendo, se supone Se supone que tengo 120 No es de burlar, se supone que tengo 120 Pero cuando yo hago el speed test Y salen como 46 Igual eso es platita ¡Muélate! 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 Tengo miedo, los buenos están allá arriba Y mejor me lo devuelvo ¿Dónde están ustedes? No debí haberme alejado ¡Muélate! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos a ir con otra vez! ¡Qué malo! ¡Muy bien! ¡Eso fue muy chato! ¡Ojo al chico! ¡Mario! ¡Me odio soldado! ¡Mario! ¡Mario! ¿Por qué creí que íbamos bien? ¡Mario! 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 ¡Eso fue hermoso! ¡Mario! 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 Qué triste es mi vida yo Vamos, Kross Tú puedes como Willow me... Ah, no, Draco, tú también Voy a ir Kross Te juro que odio a Macri e Go Espera, Dani ¿Dónde están? Ya, Draco está ahí No, voy a morir, voy a morir No te creo Me escondo, me escondo, me escondo No creo Me apareció Se me spawneó la mella en la frente Es súper triste Es súper minuto Bueno, Draco ¿Cómo? ¿En qué minuto? A ver, a ver Listo, los mataste Está muerto, mira Oye, qué buena puntería Nice Decente Decente Sí, Daniel se lo merece Me mató como dios ese Me mató como dios ese El que lo aman El que lo aman El que lo aman El que lo aman Me gustó este El 4 vs 4 Sí Es muy lindo Es muy lindo, lo teníamos Gross ¿Por qué siempre está desde las sombras? Me voy a seguir practicando contigo porque estoy muy chupa Bueno, con Mercy también porque no sé ocupar el ulti Vamos con Mercy Vamos a Mercyar un rato You traitor, you traitor No, mentira Hola, ¿qué es eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde está? Me voy a ir Tengo una idea Como odio a Ginzina ¡Hili, hili! Te tengo, te tengo, te tengo ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Cómo se puede? ¡Para que nos quita el rabo! Uy, son unos sapos, bueno Bullying a la mercy ¿Dónde está ahí? Estoy en modo bullying a la mercy Del otro lado Uy, mira, cariño Uy Bien Te odio, Messi No, en realidad no te odio Uy, muy bien Puta madre Ay, ay Ay, pero... Cachete, ¿cómo la saca de novia? Pero, pero, uy, yo ni siquiera tengo ulti todavía ¿Ese gallo spawnea a Wittes? ¿Ya cagó? ¿Qué grije ese chico va a ser él? Está rebeli Muérate Y no mate a nadie Ya estoy súper desconcentrada en ser Vicente ¡Me cagaste de huevos con tu pregunta! ¿Qué es? ¿Por qué no metió a Fuggest? ¿Qué me metió a Fuggest? ¿Por qué me metió a Fuggest? ¿Cómo es que me metió ese hombre? ¿Cómo es que anda su ulti? ¿Qué hiciste que me concentrara en Fuggest? Yo estaba jugando mal, pero... ¿Qué hiciste que me concentrares? ¿Estaba jugando su vida? ¡Ay, no está por qué dice! Ah, es verdad que tengo este No, pero, pero ¿cómo? ¡Lo acabaron! ¿De dónde saca tanto? ¡Qué onda, la cago! ¿Cómo pueden tener el ulti tan cajón? ¡Esto fue un chame también! Espera, ¿de qué? ¡No! Pero ese es su crush a Arago, con tu pregunta indiscreta Mi color es muy linda La van a comer a verísima Que chucha Pero espérate ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue eso? No, eso fue trampa Yo quiero jugar con ellos de nuevo Y así se fueron todos No, sí, porque Pero ¿Qué fue eso? Que su flecha como que giró Y fue a la cabeza del otro Oh, había una imagen No, sí fue El dirigido de ese disparo ¿Qué onda? No, Vicente Ya no me simpatizas No, mentira No sé quién eres Pero estás jugando y te preguntan Menos cuando estés jugando Es como que te preguntan Se pierde la concentración Es como que, no sé Se te haya muerto el perro Y te preguntan Oye, ¿Cómo te sientes al respecto? Mientras uno está como en una plena competencia ¿Dónde están? ¿Cómo que me...? Ah, están allá arriba Los putos Están allá arriba Oh, desgraciado Me van a matar Acá Buscando Así se muere No, ahí está Ahí está El Gengie Todavía también Que desangra Al Gengie Muérete Gang Van a alguien Fue En principe El Divers Burning No Confía Es un utilizar Fue No Es un 18 ząd Es un fue 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 O Fue chуш Tiempo atento Tiempo atento Tiempo atento No 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 Oh po mia madre Espérate Vuelvo a morir Vuelvo Oh wow 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 ¡No! 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 ¡Oh, gracias! ¡No! ¡No, Vicente! ¡Verdad, verdad! Igual estoy exagerando A ver que no te sentais mal, sin empacharte ni nada Porque no te sentais tan mal Tan mal, tan mal, no te voy a sentir mal Pero no tanto No es para ganarte Claro No, no, no ha venido con el sapo Ya basta, no hagas un... Pórtense bien Ejejejejejeje Ejejejejeje Aquí estamos jugando bonitos ¡Muérete! Oye, este buen, ¿por qué se pelea solo? ¿Cuál? ¿El que? ¿El gente? ¿Cómo? No, porque tiene una gana. No, porque tiene una gana. ¡No! Pero bueno, como que no se muere. Y... ¡MORI! Esto es muy rico la que ahora estoy. Me gusta la huevos esto. No, ya... Tomi, ya te... Si, no, ya Tomi, ya te... Es historia del pasado. Tenemos River con mi espalda. ¿Dónde? ¿Sabes quién? Me voy para arriba. Tenemos River atrás. ¿Dónde están? Oh, espérate, ¿por qué estoy con...? ¿Cómo? Ah... ¿Cuál? No te creo. ¡Muérete! 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 ¡Qué insoportable! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Bien! ¡Halto volar! Sí, pero que no tenía para volar. ¡Oye! ¡El Genji! ¡Ya se espera! ¡Oye! ¡Muérete! ¡Muérete! Es que no se... No se moría nunca. No tengo un golpe, así que... Es verdad que ahora puedo... ¡Ay! Me falta ocupar esto. No se por Thanos no ocupen. Fue bien. Gracias, Cruz. ¡Papá! ¡Papá! ¡Y si muere! ¡Bien! 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 ¡Atrá, trá, trá, trá! ¡Uy! Me la partí, la de Bersi, la de Bersi, la de Bersi! ¡Atrú! ¡Pengo meta, tengo meta, tengo meta! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ugh! ¡Temí de mí! ¡Temí! ¡Temí por ustedes! ¡Temí por mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Cómo no podemos? ¡Están haciendo como gangbang! ¡Aaah! ¡No me morí! ¡Ugh! 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 ¡Ay! ¡Lo apreté y no vi a nadie! ¡Kiiin! 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 ¿Quitos de que después fuese lo da al hombre que cumplió? ¡Kiii! ¡AH! ¡No te pude matar! Uy, se fue entretenido Eso estuvo mal Al fin una Si Cross viene como para darnos ánimo Así como No mueran O Bueno O decir Tan mal Viene a darnos el mensaje Pero es ¿Por qué nada ha rendido? Bien ¿Quién es Kodomo? Pucha Debo darle Cross te daría puntitos Pero es que giles Me estuvo gileando todo el rato Estaba así Uy, mira que impina Con esta medalla ¿Qué pasó antes? Era tan chévere conmigo Ya El último jueguito Bueno Que tengo que terminar unos pendientes Para mañana Uy Pero quería jugar con ustedes Un ratito de mi nuevo juego Espacio de trabajo Espacio de trabajo Espacio de juego Espacio de juego Espacio de trabajo 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 Pero mira... Ay, sí, sí, ese último nunca es verdad, pero... Pero tengo esperanza de que algún día lo sea. Protégeme, bordo, protégeme. Creo que falta un tanque. Pues esperanza, sí. Ay, pero que no es suficiente. Ay, me están agarrando, por favor, gordito, gárame. Cuídame. Oye, mi madre. No. Última partida tenemos para diez más. Uy, claro. Tengo que terminar los pelitos y no me quiero ni tan tarde. Tengo que hacer mochilita. Que mañana tengo que viajar a Santiago. ¡Joder, madre! Me lo trae. ¿Qué? Mira, hijo de... Mira que desgracia. Ay, no. No, 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 no. Arriba. No. Ay, me caí. Ay, me caí. Ay, ya. Vamos. Esto me voy a morir. Oye, estamos chupando. Jajaja. Estamos, estamos, vamos bien. Ay, que está. Buísimo. No, vamos 8-14. Íbamos bien cuando reís eran 8-10, ¿no? No, vamos 8-15-16. No, no. Me estoy picando. Me aburre. Sabes que voy a elegir a D.Va la próxima. No lo puedo generar. ¡Nah! Es que me encuentro con Magritte un rato, Wee. No, no tenía balas, qué horror No se puede así Todavía está destruida Ah, apretáqueme Ah, no te mueras Pero, ¿y dónde está Lidia? No sé dónde está el reto Ya quédense juntitos Porque si no, no los coge Lidia No, 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 no Pero bonito, pero siempre acá Bueno, bueno Arriba, gato Gracias Ah, qué mentira Qué mentira No puedo hacer nada al respecto, ¿saben? Siempre hay que aparecer Ah Cross, dale Dale, Cross No te creo No puedo, no puedo, no puedo revivirte Nicole, tengo que terminar unas pegas Y mandar una ultima ahora La razón por la que me voy a Santiago mañana Tengo que terminar una ultima Tengo ulti, pero para qué no voy a ocupar Todavía no voy a ocupar Porque bueno, eso es que le hay más rápido Es que le hay a todo el grupo ¿En serio? Te voy más rápido Ya nos llevamos Ya, pero no voy a ocupar acá Ya, pero no voy a ocupar acá Muy tarde Arriba No, hay que hacer Hola Raiden from Dormir está solo para ver Solo por aquí puedo hablarte Ya que por Instagram se termina que estoy hablando Oye Mi conoce y no la hablaba Me habláis justo cuando estoy como trabajando Deja muy mal No es personal De hecho yo nunca hablo por Instagram Contigo nomás hablo Cuatro lucas de gine No me gusta tan Trece, trece Menos mal, leí eso porque dije No entendí Tres, trece, trece, trece Buena, me gustó esa Buena, me gustó esa Buena, ¿verdad? Buena, ¿verdad? Trece, trece Oye, no Mi corazón está ocupado Por un hombre Oye, yo había dicho el último Yo había dicho el último antiguo Ya no, pero hasta que Sí, hasta que terminamos el El tres versus tres El cuatro versus cuatro Oye, ¿dónde están? Oye, madre Ay, no te creo De la tracer Buena Oye, ¿qué pasó? ¿Me apreté? ¿Apreté un botón de aquí? Oye, menos mal no me mataron Sí, sí Oye, madre El último decía No, ya, y ahora sí Cuando termine esto ¿Por qué me revivieron Cuando tengo alimar? Oh, bueno Oh, thank you, cross Bien, calma Arriba, arriba Uy, te voy a desahorar Uy, ellos andan ocupando Caleta aquí Y ahora Ah, aquí No, 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 no Pese una idea 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 No 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 Quiero inventar nuevos impropérios ¿Cómo podría inventar nuevos impropérios? Para expresar mis emociones Sí Busca impropérios que sean Yes A ver Voy a buscar un impropério nuevo Ay, que difícil Hoy es cuando uno valora a la gente que de verdad ha creado sus impropérios que han marcado a un país entero Como por ejemplo Bueno, huevo No Uy, ay, 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 casi me mató A ver, gente Crean impropérios Si tienen la habilidad de crear impropérios nuevos Los pueden utilizar Bienvenido ¿Por qué el magrí está saltando? ¿Por qué el magrí está saltando? Me desespera ¿Por qué el magrí está saltando? Me desespera F*** Milu, tirate una paña Hijo de tu pollido Eso nunca falta Te comparto No, oye, soy monófano Mi corazón y mi alma solamente descansan Los brazos del salón Eso no, fue una paña Una paña que no podría considerarse como una No, en realidad no Son nomás como Shakespeare No, güey Hijo de tu pollido Eso no es Oye, lo lancé horrible Nada de desesperar Eso es bien Oh, qué desagradable Oh, se murió Muy bien Bueno, ahora Nice Pero estos niños como que reviven al top Y yo me demoro tres años en revivir Hay que se me talle el espacio Para ver Sí Pero igual como que el mío No sé Siento que se demora más Que el mío O sea, una apreciación externa No Muérete Oye, como que no le hicieron a mis juguetitos Oh, mi madre ¿Quién? Ay Pensé que le iba a llegar No Muy bien No Muérete 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, porque todo te dice ¿Qué dice por detrás? Ah, colapsé Ah, colapsé Y dice Fija en you En mi caso Que lo tengo en el bus Ay, que no me Le dice Fija en you Ay, 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 ay Ay, perdón Ay, no Fija en el Alice No 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 24, 25 Ya, eso me pasa por estar más pendiente de los intropelios Ya, démosle, démosle, démosle No, no, no 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 Bueno, coño, madre Oh, escondí, me escondí Buena ahí Oh, buena, buena, buena Oh, tú buena Esa es la maldota Sí, se gana mi puntito Oh, puntito, he graciao Se cayó Andi, andi Muérete Oh, matémonos No, matémonos No, matémonos Vamos a matar a uno Joder No, no No No, no, no No, mi No No, perdimos Sí Qué mentira Amadita Y aquí es cuando el drago aparece silenciosamente y dice Predadores Mira Desgraciado El tonito de acá es por perros No 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 Tiene que vivir esa cuestión Ya ¿Será este el último? ¿Será este el último? ¿Este el último? Me pegué Quería hacer mi movimiento De música Y ahora sí Ahora sí llegó el momento Pero esto fue un buen inicio Un buen inicio Pero hay que hacer esa partida Ah, no te creo ¿Cómo seguimos? Salete de la partida Salete de la partida ¡Sálele! ¡Sálele a abandonar como grupi, chao! Ya, ahora sí Ya Ahora sí Ahora sí Gente, fue súper agradable jugar con ustedes Ahora sí Fue bacán jugar con ustedes De nuevo en estar aquí Se me había olvidado ¿Qué tal tú? Oye, no, por la tarde que no ya llegaste tarde No sé, yo me voy Muy tarde Te perdiste la telenovela, de hecho Hubo hasta teleseries acá Hubo conflictos Hubo dramas Esta hueá que fue una Oye, el teleserie Sí, de arriba del teleserie Hubieron lágrimas Te lo perdiste Pero no importa Fantasmita para ti Ya habrán otras Otras ocasiones Otras teleseries Sí Oigan, ahora voy a hacer streaming Y luego Martí lo fue de adelante Martí lo fue de adelante Sí, porque los fines de semana Usualmente voy de viaje Y no funcionó Al final sería un desastre Pasaría haciendo más lipsync Que juego Está bien, está bien Lo que sí temo De andar gritando en juego Sí, el próximo capítulo Voy a jugar el Outlast El DLC La expansión Sí, la expansión Voy a jugar la expansión De Outlast Porque lo baje Dios mío Esto es como raro Hacer esto al fantasmita Como que no lo había puesto a pensar Pero se ve súper raro Como que me vi en la cámara Y dije Mejor de ver el fantasmita ahí Ya, ahora sí No, la partida Estuvieron horribles La narcolemia Perdí casito Estuvieron entretenidas Oye Sí, estuvieron entretenidas Eso es lo importante Porque esto no es Solo competencia Pero sí Ah, bueno Metroid igual es buena No lo jugó Oh, mañana voy a jugar Horizon El juego del último Zero Dawn Estoy emocionada Voy a jugarlo mañana Horizon Es muy buen juego Sí, tremenda gráfica Estuve spoileándome caleta con los juegos Para no quedar tan luz Ah, claro Las mecánicas Sí Es que como no soy tan buena para los juegos de RPG Necesito cachar que es lo que estoy haciendo Porque si no Es como Oh, Dios Pero sí El sí suben mal No, yo también Pero no Al horizon le tengo caleta feo por la jugabilidad que tienes Sí Vamos a ir Juego muy entretenido Muy, muy, muy entretenido Vamos a vivir Así que Los veo el próximo martes A las 10 Me parece muy bien Sí El cross no sé dónde está Cross desapareció para siempre Cross nos acompaña en presencia Cross, por favor Manifiestate Y dime algo Si Perdedores Son pésimos Estaba ocupado Estaba ocupado Somos pésimos Dilo No me voy a jugar nunca más con usted Buenas noches, Nicole Que te vaya súper bien Buenas noches, Nicole Que te disfrutes tu teleserie En serio, mujer Teleserie Yo ni me acuerdo Era la tía Juana No sé Era la La tía Juana En la teleserie La tía Juana A la María Elsa Ya pura Juana Tuve una mujer De tantas armas Dios No, pero está Pincada con su gusto Yo estoy viendo Star versus The Force of the Evil Así que esa es mi teleserie Muy bien Buenas noches, Zing Nos vemos Y nos vemos, Anarco Que les vaya súper bien Fue bacán Léenlos de nuevo O no los escucho Pero léenlos de nuevo Oigan, si quieren reírse un rato de mí Hice un challenge de bimbledo de eso No veré los stream De la host Miedo en mi corazón No me podés fallar, Nicole No podés no estar ahí Si no, ¿cómo te voy a considerar? Como Mi waifu Claro, en fin Ay, sí Fue bacán Léenlos de nuevo De verdad Son muy chistos ustedes Así que sí Este fue un capítulo Muy especial Muy especial Y Ah, sí Por lo que estaba hablando Hice un challenge con Chely Así que lo pueden ver en YouTube Creo que lo puse en la página Si no, lo voy a hablar Aburante Para que salgan un ratito Jeje Fue muy entretenido Un regreso triunfal Con una máquina nueva Oye, Drago Gracias por jugar conmigo Jeje De nada, pues Es muy entretenido Muy divertido Y gracias Cross también Que nos acompaña En alma Y espíritu Soporteas de las sombras Sí, suoporteas de las sombras Y por dentro yo creo que ves Estos hueones malos Se mueren todo el rato Yo los geleo y se mueren No, es igual Que cheque apareció después No, si no No lo creo Ahora sí Espérate, espera Apaño el outlast Donde aparece el Insulto salvaje Sí, de ahí Ahí me pongo Super bélica De hecho, sí En el outlast Me pongo super bélica Es terrible Pero que cheque Ahora no sé Cómo voy a gritar Porque estoy en un espacio Donde tampoco puedo subir Mucho el volumen De mi gozo Como pueden ver Los amigos Y Vamos a ver Cómo me agarro Los sustos Falté yo Maldición Sí, por la start Nos faltaste Llegaste tarde A la tenesería Y Cross no se ha aparecido Sí, pues Cross está aquí Es el link De la cosa de YouTube Que te metiste En tu penal Si no me equivoco Gracias Draco Para que lo vean Los chiquillos Sí, ahí pueden reírse ¿Dónde está el link Que puso el Draco? Le hacen ring ring A la campanita Gran desafío No gritar en inglés Sí, de hecho sí Es tremendo challenge Vamos a ver si resulta Ya, mucha conversación Y yo tengo hasta hora Media hora Para terminar Todos los pendientes Y no voy a dormir Así que No sé cómo lo voy a hacer A dormir nomás A dormir nomás O sea A salirse del stream Primero Sí, a salir No, Nicole Lo que pasa es que Yo me duermo Como los niñitos A la torsión Así Así Tengo que hacer Tantas cosas Ya ¿Dónde Chao? Chequearon los bubitos Oye, pero si son los bubitos Así que no son los bubitos Un día voy a hacer El streaming Así como Mis bubitos No sé cómo voy a hacer eso Va a ser un desastre No te cachai Voy a tener que partir Agarrar como dos globos Y ponérmelos acá Porque como Prenderás no tengo Y después hablar Como estúpida Pero bueno Es como algo fuera Como Cada uno habla como puede Cada uno, sí Pero bueno Eso va a ser un challenge Pero más adelante Porque tengo que pensar bien Si va a ser una bonita Así que Nos vemos Buenas noches Gracias por acompañarme Gracias Draco y Cross Por jugar conmigo Y Good fight Good night Vamos a darle Gigi 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 Adiós Draco Adiós Cross Arigato Adiós Bye 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 H Bye 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 ¡Gracias!